Bueno, buenas tardes. Sí, satisfecho con el rendimiento. La verdad que hicimos uno de los mejores partidos de la era. Nos tocó arrancar perdiendo con un gol de tiro libre. Pero la verdad que orgulloso de los muchachos del partido que hicieron y cómo representaron al país. Muy buenas tardes. Jaime Dinas de Telepacífico, 101.9 Candela en Bogotá. Más allá del arbitraje, quiero anotar lo siguiente, Néstor Gabriel. Seis partidos, seis goles en tres partidos. Promedio de gol, dos goles por partido. De los seis goles, cinco jugadores marcaron. El máximo artillero de Copa América es un defensor para Colombia. No perdiste ningún partido y algo fundamental que comparto contigo, Néstor, y es que el equipo nunca se descompone ante la adversidad. Estamos más allá del resultado y la clasificación ante una Colombia que está en su máxima expresión futbolística y sumado a ello los partidos que enfrentaste con selecciones campeones del mundo en amistosos. Ya estás mano a mano para estar en la elite del fútbol mundial. Y lo último, profe, ¿se jugó hoy un partido de gran ritmo y de gran intensidad a los europeos? Fue un partido que lo queríamos jugar todos. Para medirnos en un momento bueno del equipo, sabemos que estamos creciendo y creo que dimos un paso más. Que no es fácil, o sea, hay un margen de mejora que se logra de manera más inmediata y después cuesta más, ¿no? Y sobre todo con rivales que te exigen. Este equipo de Brasil tiene enormes jugadores, juega muy bien, no se puede descuidar ni un segundo el equipo y creo que hicimos un gran partido, un gran partido. La verdad que, bueno, no nos tocó ganar, pero cualquiera hubiera sido el resultado, mi sensación hubiera sido la misma. La de satisfacción porque el equipo dio un pasito más y era difícil, ¿no?, contra un rival como Brasil. Así que contento y, bueno, a pensar en Panamá, ¿no?, ya. Gracias, profe, ¿cómo le va? Feliz tarde. Sebastián Vargas de Caracol Radio. ¿Cómo recibió la amarilla del Herma, sabiendo que no fue por una acción de juego, sino por irse a tener algún conflicto con los rivales? Y si ya sabe algo de Panamá, si ya pudo de pronto adelantar algo con su cuerpo técnico de nuestro próximo rival el sábado. Gracias. A Panamá sé de lo que lo fuimos viendo en los primeros, en los tres partidos que jugó, ¿no? A Uruguay de pronto lo conocimos un poquito más porque lo enfrentamos hace poco. Pero lo de la amarilla del Herma se podía evitar. Son las cosas que hablamos muchísimo, muchísimo en el seno del plantel. Por eso es lo que la nota amarga del día, ¿no? Esa amonestación que se puede evitar. Hablamos muchísimo sobre eso, te puedo asegurar. Y, bueno, son reacciones instintivas que hay que dominar, que hay que dominar mejor. Profe, felicitaciones. Juan Pablo Hernández del Gol Caracol. Yo quería preguntarle cómo ha sido toda esa preparación física, porque lo que vimos hoy y las intensas temperaturas que se ha vivido acá fue un equipo que siempre presionó arriba. Es decir, el gol llega producto de eso. Y en el segundo tiempo, Colombia metió a Brasil en su propio campo. ¿Cómo hacen para tener a los jugadores en las condiciones y la recuperación? Bueno, los jugadores están bien, porque vienen bien, son físicamente dotados para hacer el trabajo que les pedimos. De todas maneras, más vale que el cansancio se siente y que no son robots. Pero, bueno, lo que tienen es que tienen una convicción de ir y que saben que atrás está el compañero que persigue también. Y, bueno, las distancias se reparten, los esfuerzos se reparten. Así que, desde el que más puede correr hasta el que menos puede correr, hace un esfuerzo en la recuperación cuando el equipo no tiene el balón. Aquí, por favor. Profe, felicitaciones. Me perdonará la voz, pero ya no tengo. Liche Durán para ESP en Colombia. Primero, felicitaciones. 26 y contando. Antes del partido hablábamos de favoritos. Y usted decía que ante Brasil no se podía ser favorito y no se podía considerar favorito teniendo en cuenta la historia. Hoy considera que Colombia pasó ese obstáculo que de cierta manera habíamos tenido en la historia enfrentando a esa selección de la forma como lo hace. Y desde lo mental, ¿cómo fue ese trabajo? Porque es la primera adversidad que tiene Colombia ante un rival de alto peso como empezar perdiendo. La historia es larga. O sea, son cinco campeonatos mundiales. Y aparte empatamos. Tampoco le ganamos 4 a 0. No hay que creérsela. Hoy encontramos el partido. Por momentos lo dominamos. Creo que jugamos mejor. Y tendríamos que haber ganado. Pero de ninguna manera hay que seguir con los pies en la tierra. Paso a paso. Panamá va a ser un rival duro también. Hay que ir tranquilo. Porque tampoco... Cuando ganemos, como viene ganando Argentina Copa América, Mundial, candidata. Ahí a lo mejor podemos decir, bueno. Podemos considerarnos a la altura de un favorito como Brasil, como Argentina, como Uruguay. La historia es muy larga y estamos escribiendo una hojita muy chiquitita nosotros. Pero la estamos escribiendo. Gracias a Dios. La mentalidad es salir a jugar de igual a igual, sí. Pero se asumen riesgos y el equipo tiene coraje. Eso también lo valoramos de los muchachos. Cuarta fila. Sí. Gracias. Un saludo cordial para todos. Gracias a todos, profe. Felicitaciones. Yaira Bonilla de Colmundo Deportes y el Show de la Bola. Hoy la mejor forma de controlar a ese conjunto brasilero era precisamente a través de la tenencia de la administración de la pelota, como se hizo a lo largo del partido. Y si nos puede hablar, profe, si es sanamable de la variante de Iber Machado, inicialista, y luego la presencia de Johan Mojica. Gracias. Sí. No, lo de Deiver, no quise correr el riesgo a quedarme con uno menos. O sea, es imposible jugar contra este Brasil con un jugador menos, ¿no? Y la verdad que, digamos que lo sacrifiqué por eso. Y le dije, perdoname, pero el otro, Lerma, es un jugador que juega a mitad de campo, lo puede dominar mejor el tema de la amarilla. O sea, pero él estaba muy al límite ahí con Rafinha, que es un jugador muy rápido, muy hábil, y temía eso, temía que podíamos sufrir una expulsión que nos complicara el partido, que estaba equilibrado, ¿no? ¿El otro cuál era? La tenencia creo que fue bastante... O sea, ellos también son un equipo que juega muy bien. De pronto, la velocidad de sus delanteros hace que enseguida traten de habilitar a los de arriba, a Vinicius, a Rodrigo, a Rafinha en este caso, pero un juego un poco más directo de lo que siempre tuvo Brasil. Pero es muy difícil presionarlo y marcarlo porque juegan muy bien en espacios reducidos, son jugadores de mucha categoría, son muchos campeones de Champions League, así que, nada, creo que cuando podemos detenerla, tratamos de detenerla, hacer las pausas, y cuando no podemos, bueno, se busca otra opción, ¿no? Allí al fondo, por favor. Profesor, buenas noches ya. Un placer, felicitaciones por el gran partido. Profesor, le había preguntado antes del juego, le había dicho que el mejor partido de su era había sido el de la eliminatoria contra Brasil. Quiero preguntarle si usted cree que este lo supera a pesar de no haber ganado. Yo me lo adelanto, yo diría que sí. Hoy me gustó mucho el equipo. Pero quiero su opinión más allá del resultado. A veces el resultado condiciona tanto la opinión, pero quiero saber eso. Y si me permite, ¿podría explicar por qué cada partido cambia el lateral izquierdo, más allá de la explicación que dio por el partido de hoy, Profesor? No, no lo cambio cada partido. No, no cada partido. Digamos que lo cambió precisamente para este partido de Adelio. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy precisamente? No, porque pensé que Machado tiene una marcha más en ataque para romper de atrás y pensé que podía ser sorpresa. Mojica de pronto volantea un poquito más, juega más asociado, más de atrás hacia adelante con otra velocidad. Y quería, Machado está haciendo muy buenos entrenamientos, está muy bien y bueno, me pareció oportuno ponerlo. Pero ya te digo, no lo saqué porque para mí Hugo hizo un buen partido, lo saqué por el riesgo a la expulsión. Y en cuanto a lo otro, son otro Brasil, este es otro Brasil, juega distinto al de Dinis. Y es otra Colombia también. Creo que hemos crecido un poquito más. Estamos ahí en una edad de adolescencia. Aquí por favor, segunda fila. Muy buenas noches a todos, profesor Lorenzo. Gracias a la organización por esta invitación a la conferencia de prensa. Bueno, profe, cuando se gana abundan los elogios, los aplausos, los reconocimientos y he escuchado muchas loas, por supuesto. Pero sé que usted es muy autocrítico y no se deja envanecer por esa victoria, por ejemplo. Entonces, sin querer, sin pretender, como dicen los brasileños, de depositar un poquito de agua en la cerveza de la celebración, yo querría preguntarle con ese sentido autocrítico, qué aspecto le queda pendiente buscando siempre excelencia y perfección en el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, a James se le reclama siempre que sea muy sacrificado, que ayude, que contribuya a la recuperación. Pues hoy, en el momento de cometer una falta, justamente esa falta se deriva en la anotación de Rafinha. Pero él, con creces, con su talento, con sus asistencias, pues, un poco lo disimula. ¿Cómo lo asimiló él? ¿Cómo lo asimila el cuerpo técnico comandado por el profesor Ernesto Lorenzo? Bueno, lo de James, ¿quién le exige que corra más? Yo le exijo lo que corresponde para su función en el equipo. A mí nunca me escucharon diciendo acá, le exijo a James que corra más. O sea, que corra más o que meta más. James entrega todo lo que pueda. Y lo está haciendo muy bien. Con respecto a lo otro que era, la autocrítica, sí. A mejorar siempre, siempre, siempre hay aspectos para mejorar. Creo que algunas salidas también, algunos toques un poquito cortos que quedaron ahí, que era peligroso, habíamos hablado de que era muy peligroso perder la pelota en tres cuartos por la velocidad de sus delanteros. Y lo del final, lo del final que había que terminar, podíamos haber terminado jugando en campo de ellos y la jugamos para atrás y corto y nos dejamos presionar. Creo que ese fue un puntito que... Y lo de la amarilla del arma. La amarilla del arma también. Aquí. Buenas noches, señor Lorenzo. Yo me llamo Fernando Valec de Barros, trabajo para Publimetro. Tengo una cuestión para adelante y una cuestión para atrás. Adelante, ¿cómo es gestionar el próximo partido cuando Colombia tiene tanto favoritismo contra un rival que no es tan tradicional en el mundo del fútbol como Panamá, aunque sea vicino? Y la otra cosa, ¿qué tal arbitraje? El pénalte que podría ser marcado en Vinicius Junior, ¿podría haber cambiado el resultado del juego? Gracias. Sí, sin duda que si lo cobraba, cambiaba, podía... Y si lo hacían, no lo vi yo. No lo vi la jugada. Tampoco vi la del offside que me dijeron que fue gol. Y lo que sí vi, muchos fulles que de pronto, amarillas que vieron muy fáciles. La de Machado fue demasiado... Llegó tarde y desacó amarillas. Después pegaron patadas más groseras y no amonestó. Creo que el arbitraje no... Prefiero no hablar. Y en cuanto a... Bueno, eso sí, podría haber cambiado cualquier jugada de esas, cambia el resultado. Pero creo que, bueno, Brasil le clasificó también. Al final parecía como que estaban... Los equipos lograban su objetivo, más allá de pelear por el primer puesto, que era clasificar. Y la otra, ¿cuál era? Bueno, Panamá es un equipo que hace rato, desde que está... Christensen, tiene un estilo... Le impuso un estilo europeo, español. Y es un equipo muy físico. O sea, con jugadores muy potentes, de buen físico. Y no es un rival fácil para nada. Así que, yo me acuerdo del primer partido, a Uruguay le costó abrirlo. Así que, vamos a respetarlo, porque es un rival de cuidado. Vamos a tener que jugar muy bien para pasarlo. Hola, profe. Buenas noches. Oscar Rivera para Court y Rivera Sports. Felicitaciones por el primer puesto. Y le quiero preguntar dos aspectos. El primero, ¿cómo se está manejando? Ayer vimos en el hotel que fue mucha gente. La gente le estaba pidiendo cómo se está manejando, digamos, en la interna ese mensaje que le está dando al jugador. Porque a veces se siente mucho favoritismo, pero sobre todo, ese mensaje para los colombianos, que hoy fueron 70 mil, pero creo que hubo más de 50 mil colombianos aquí en el estadio Levis Estadion. Y la segunda, ¿qué pensó cuando hubo el gol de Brasil? ¿Cómo se manejó esa capacidad de reposicionamiento? Porque Colombia no le bajó la guardia, sino que fue a presionar más. Y sobre todo eso, pues creo que enorgullece a todo un país. Gracias, profe. No, yo digo que un equipo que está bien, que confía en sus fuerzas, no tiene que caerse ante una adversidad, ¿no? Tiene que... Teníamos 80 minutos para poder dar la vuelta y, bueno, más vale que con Brasil es muy peligroso ir perdiendo. Nos pasó en la eliminatoria, al minuto y medio nos hicieron el gol y después lo dimos vuelta. Pero es muy peligroso porque en cualquier jugada de contra, con la velocidad y la capacidad que tiene en su ofensiva, te puede meter el segundo y ya se hace cuesta arriba. Pero, bueno, manejamos bien esa situación, los muchachos hicieron un gran partido y creo que hemos asumido riesgos, pero no hemos sufrido demasiado después, ¿no? Última pregunta aquí, por favor. Profe, de antemano, felicitaciones. Fernando Castaño para Huila Noticias, Alpavision y Acor Colombia. James Rodríguez, en Club Sao Paulo, casi poca participación tuvo, sin embargo, se tuvo en cuenta para Copa América y es uno de los pilares en la tricolor en ese momento, en el torneo. Hoy no salió aplaudido, salió casi ovacionado por el público que estuvo presente en el estadio. ¿Cómo cuidarlo o cómo recuperarlo en el tiempo que queda para el partido contra Panamá? ¿Y cómo afinar un poco la puntería para enfrentar el partido de cuartos de final, teniendo en cuenta, ya finalizando el partido, la que tuvimos con Carrascal y la que tuvimos con Borré? Gracias, profe. No, a James lo vamos a recuperar como a todos. Todos terminaron solamente cansados porque hicieron un gran esfuerzo, han hecho un gasto enorme para jugar este partido. Así que tenemos un día menos que Panamá de recuperación, así que vamos a trabajar mucho en eso. y lo otro, perdóname. ¿La puntería? No, bueno, eso ya van a entrar. Contra Estados Unidos, por ahí podríamos tener 3 a 1, 2 a 1, e hicimos 4, 5. O sea, a veces llegás poco y anotás mucho y a veces pasa esto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se genera una situación y que no perdemos. Muchas gracias, Néstor. Gracias. Muchas gracias enseguida.